Otra selección que también aspira a llegar a los Juegos Deportivos Departamentales en Buenaventura es el equipo de voleibol femenino que desde ya se prepara para obtener un cupo en estas justas regionales. La selección tulua de voleibol femenina no es ajena al anhelo de otras disciplinas deportivas de participar en los Juegos Departamentales. Es por eso que se preparan para lograr el cupo en estas justas. Por este año 2019 tenemos proyectado estar en podio en los Juegos Departamentales, un podio que la ciudad de Tulua hace tiempo se lo merece. Desde el 21 de enero inició el proceso de formación y de entrenamiento con las voleibolistas tulueñas. El objetivo es estar en forma para poder llegar a estas justas departamentales. Nuestros trabajos, primero estamos pasando una semana de un trabajo aeróbico donde estamos otra vez tratando la condición aeróbica de las deportistas y preparándonos para este gran objetivo. Las deportistas llegan con un poquito de baja condición física, pero las estamos recuperando. Llegar a esas competencias y obtener el título de campeonas departamentales es la meta principal de la selección tulua.